La onda tropical número 42 se extiende sobre el Istmo y Golfo de Teontepec, por lo que favorecerá el potencial de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noreste de la entidad. Indicó la dirección local de la Conagua. El organismo señaló en su cuenta arroba con agua. Oaxaca que espera que continúe dominando cielo medio nublado, con ambiente cálido durante el día, y temperatura máxima de 31 grados. Indicó que en el transcurso de la tarde se espera algunos nublados convectivos que pueden favorecer el potencial de lluvias con intervalos de chubascos, acompañadas de actividad eléctrica en la cuenca del Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte, Istmo. Indicó que en el resto del estado habrá lluvias dispersas. Además en el Istmo y Golfo de Teontepec prevalecerá un norte, con rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!